¡Gracias! Gracias por considerarme. Gracias a ustedes. Oye, Mariana, platícanos un poquito, vamos a recordar un poquito el pasado. Y la gente está súper emocionada por saber esa experiencia que tuvieron ustedes de niños, en Televisa Niños, que fue una gran época, que en serio, una generación enorme y miles y miles y miles de jóvenes aún recordamos con gran felicidad. Iniciaste muy chiquita, muy pequeña. Muy, sí. Con comerciales, con Plaza Sésamo, más de 75 comerciales. Bueno, o sea, como parte de los proyectos que he hecho durante mi carrera, bueno, primero fue Una Luz en el Camino, luego estuve en la telenovela de Serafín, que fue una experiencia súper distinta porque fue la primer telenovela animada. Estuve en El Precio de tu Amor, también estuve en Esperanza del Corazón y estuve como conductora los sábados en hoy del resumen semana de Conducción al Rescate, un tiempo muy divertido. Me encantó esa parte de esa etapa de conducción en mi vida, creo que es algo que me encanta hacer. Y qué más, bueno, los comerciales que he hecho, las obras de teatro, etcétera. Y en 1998, tu primer protagónico. ¿Qué fue siendo tan pequeña esta experiencia? Pues mira, la verdad fue algo bien padre. Yo no me lo esperaba porque esto se da, porque justo se abrieron las inscripciones al SEA Infantil, ¿no?, por primera vez en el Estadio Azteca y entonces yo quería ir, pero estaba de vacaciones y entonces no pude ir, entonces porque hace un par de años antes había hecho el casting para Luz Clarita, yo conocí a Lili Garza, que es la directora del SEA Infantil y que en ese momento lo era, ella era, entonces la contacto y le digo, oye, ¿sabes qué? No estoy en México para ir al casting, bueno, mi mamá la contacta para ir al casting del SEA Infantil, pero me encantaría entrar, entonces me dicen, ¿sabes qué? Está complicado, pero mándanos un video cantando una canción, diciendo por qué te gusta entrar al SEA, algunas cosas así me pidieron. De improvisación. De improvisación, etcétera. Y lo mandé y pues dije, a ver, ¿no? Y al final me hablan y me dicen, sí, sí entras, sí te quedas. Entonces, bueno, la verdad es que tuve muchísima suerte y también pues el apoyo de Lili Garza y del equipo de maestros de Eugenio Cobo y demás del SEA. Y después ya tenía un par de meses yo en el SEA Infantil, en primer grupo, donde entras. Y de repente me cambian de grupo, ya tenía yo taller de telenovela y taller de apuntadores, pero no me decían nada, hasta que, no sé, ya un mes después de que tenía este taller, pues me dicen, oye, citan a mis papás y demás. Y estaba Mapat, que fue la productora de Una luz en el camino, y entonces me dicen, bueno, pues es que te queremos dar la noticia de que eres la protagonista de la nueva telenovela infantil de Mapat y yo así de... Dios mío. Por eso tienes un taller de telenovela y tienes taller de apuntador y yo decía, guau, o sea, yo a mi edad, a mis siete, porque todavía tenía siete años, todavía no cumplía los ocho, o sea, era algo así como, ¿de qué me están hablando? O sea, qué emoción, qué padre, pero pues es algo que me iba a enfrentar por primera vez que nunca antes había hecho. Desde muy chiquita te ha gustado la actuación, obviamente el talento lo tienes. Gracias. Y pues qué padre que se te dio esta oportunidad. Sí, la verdad es que estuvo increíble y yo no me la creía. Y desde chiquita, pues sí, o sea, me dice mi mamá que cuando empecé a hacer comerciales de televisión era así de, este, salía del kinder, o sea, del kinder, imagínense. Y le decía, mamá, tengo casting, oye, mamá, no, pues no es diario, ¿no? Y que me enojaba. Entonces creo que el gusto por el arte lo tengo desde muy chiquita y lo disfruto a pesar de que es pesado como cualquier otro trabajo, sin embargo aquí las jornadas de trabajo son distintas y al ser un niño, y todo esto cambia, ¿no? Porque primero lo ves tal vez como un juego, pero llega un punto en el que es una responsabilidad, como tú lo decías. O sea, se convierte en una responsabilidad en la que hoy no puedes decir, ay, no, hoy no tengo ganas de ir a grabar, fíjense, me quiero quedar en mi cama porque tengo flojera, o sea, eso no pasa. Entonces, este, creo que eso nos ha hecho madurar a un ritmo distinto al estar en esta carrera, pero al final es una decisión propia. Y, Mariana, ¿alimenta? ¿Alimenta el cariño del público? ¿Alimenta a veces que estés cansada, que digas, no, ¿sabes qué? Que estés algo bajoneada. ¿Alimenta ese contacto con el público, que el público se sienta feliz con tu trabajo identificado? Totalmente, creo que la retroalimentación y el agradecimiento del público, o sea, es lo que a nosotros como artistas en nuestra profesión nos llena, porque realmente nosotros estamos aquí porque al público, porque a nuestros admiradores, a la gente que está atrás de la pantalla, les gusta nuestro trabajo, porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, creo que el agradecimiento instantáneo, ya sea a través de las redes sociales, que en la actualidad así se da, y creo que ha habido un acercamiento mucho más padre por esta cercanía. Más directo que puedes hablar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Creo que esto nos permite estar más cerca y agradecerlo. Y te llena muchísimo, ¿no? Porque al tú tener esa respuesta y ese cariño en la gente, como dices, digo, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos podemos estar cansados, etcétera. Pero al tú ver un mensaje, al tú ver la respuesta del público, oye, qué padre, me encantó la obra, oye, tu personaje, oye, la novela, oye, me acuerdo de tal personaje, creo que te llene. Y dices, bueno, por lo menos mi trabajo sí quedó en la memoria de alguien y le gusta lo que hago, ¿no? Creo que eso nos hace aguantar jornadas pesadas, andar de gira, no dormir. O sea, dices, por eso estoy aquí, ¿no? Sé que estás consciente, pero estar en la infancia de tantas personas, de toda una generación que ahora se hizo la página y que ha sido todo un éxito, entonces, híjole, que la gente recuerde un poquito el pasado y que diga, wow, yo fui feliz por ver esta novela, yo salí de la escuela y veía la novela, me hacía muy feliz, en serio, qué padre. Y pues muchísimas felicidades, que en serio es un trabajo perfecto, es un trabajo que disfrutamos mucho. No, pues gracias a ustedes realmente por estar ahí, por apoyarnos, por querer nuestro trabajo y realmente por esas palabras, ¿no? O sea, no hay nada más padre que escuchar algo así y que sea reconocido, eso es lo más padre. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Tengo miedo. Daniel, te mando un beso y un abrazo y hasta Morelia, me encanta Michoacán. No, la verdad es que no, fíjate que soy entonada, pero no tengo, o sea, hay que reconocer lo que uno tiene y lo que uno no tiene. Yo no tengo una voz para cantar, la verdad es que a lo mejor podré educarla, más he tomado clases de canto en algunas etapas de mi vida, para algunos proyectos como teatro musical, etcétera, pero ya que yo te diga, oye, yo ya pararme a cantar, tengo una súper voz, la neta, ¿no? Me encantaría, ¿eh? Me encantaría, pero no la tengo. Estaría padre. Dani y yo, la verdad es que desde que empezamos el proyecto Una Familia de Diez, la conozco desde antes, ¿no? Pero desde que hicimos Una Familia de Diez hace 10 años en tele, este, ha sido un proyecto de mucho tiempo, aunque hubo, obviamente, interrumpido, porque antes de hacer la temporada de teatro, pues pasaron 5 años en que poco más que no nos vimos, pero es una persona a la que admiro profundamente, que es súper disciplinada con su trabajo, que la admiro como compañera, y que aparte la quiero mucho como amiga, o sea, a lo mejor no somos las mejores amigas de que nos vamos, pero salimos, nos hablamos, nos escribimos, le tengo muchísimo cariño, hemos entablado una amistad mucho más padre y mucho más unida durante esta temporada de la gira de teatro de la Familia de Diez, porque pues somos una familia y convivimos, o sea, nos vamos de viaje, estamos juntos, despertamos juntos, dormimos juntos, vamos en el camión, en el avión, entonces vamos a comer juntos, cenamos juntos, entonces la verdad es que tengo una relación bien padre con Dani y la quiero mucho. ¿Personaje ideal, Mimi? Pues no sé si tenga alguno ideal, pero me encantaría ser una villana, siempre me ponen de niña buena, lo más cerca que he estado en una villana es Martina, que no es villana, solo pues... Pero es muy divertida. Es chistosa y no se calla lo que piensa y además no tiene pelos en la lengua, como dicen por ahí, pero una villana así mala, mala, me encantaría ser. Ya te la conté, Daniel, pues ya les dije que un beso al Estado de México, pues de repente entré al Cia Infantil y a los pocos meses me dicen, me dan la noticia y yo no lo sabía, ya estaba en taller de telenovela y demás y me dicen y yo, pues súper emocionante. Ya te estaban echando el ojo desde meses, ya te estaban preparando. Un beso a Valeria de Guadalajara, a corto, bueno, en el tema de la actuación y demás, justo te comentaba hace rato que me encanta la conducción y tengo un proyecto de posible conducir un programa, aún no está cerrado, pero para el próximo año sería a corto plazo una conducción de un programa. Perfecto, pues ahí estén al pendiente, muchachos. Les contaré ahí por la página de Generación Televisa Niños y sabrán el chisme. Los chismes. Dios mío, es que esa entrevista, yo creo que es la entrevista más divertida y que te hizo en mi vida. O sea, la gente que la vea y que no la había visto antes. Hola, Mariana. No, 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 es que te vi, o sea, no lo puedo creer, es la mejor entrevista que he visto en mi vida. Adal me hizo decir cosas que no tenía que decir. Oye, Mariana, dime, me dijo les durísimo que no sabía y se burló de mí, pero la verdad es que es una entrevista que veía mucha risa. Está padrísimo. ¿Desde chiquita? Sí. ¿Súper chiquita? Bueno, bueno. ¿Desde que estabas en el útero de tu madre? Estás muy chiquita, todavía más. ¿Cómo te gustan? Pues mira, me gustan así, no sé, con tipo de color de mis ojos. Ay, no, por favor. Claro. Eh, ¿sabes yo güerito? No me acuerdo. Y pues no sé. La cara de mis ojos. ¿Por qué güeritos? A ver, ¿por qué? Para que digas tu güerito es que hay un güerito en tu vida, por ahí. Sí. Dios mío, a lo que está llegando a la humanidad. Es que es lo que tienes que decir. No tengo vergüenza. El apellido es de verdad. Espontánea. Todavía le hago así de... Es que nunca te hice nada así jugando por lo de vos. Es que mi profesor me cambia el apellido, a todas las días nos cambia nuestro apellido y nos dice en la lista, nos llama como... Jugando. Exacto. Mariana Guaraches. Ah, ¿ves? Qué chistosito tu maestro, ¿eh? ¿Cómo se llama tu maestro? Ya iban a regañarse un maestro. Antonio, le vamos a ir a dar una calentadita a su escuela. A ver, sigue cambiando los apellidos, ¿eh? Antonio, ¿qué se llama él? Ay, no, no me acuerdo. ¡Mira! ¡Ni se acuerdan de tu apellido! No, todavía no... Oye, entonces para tú es Mariana Botas. Ajá. ¿Mariana Botas, qué? Lima. Botas, Lima. O sea... Lima Botas, o sea, qué bien que fue Botas, Lima. Porque Lima Botas hubiera estado medio raro. Qué bueno que... Oye, es una cosa, Mariana, que en tu casa... Alguien es actora, actriz, alguien tiene que ver con televisión o no. Que Dios Cristo guarde la hora. Solo mi hermana, que es más chiquita que yo, tiene cinco años... Que es más chiquita. Y va a ir en el CEA. También es en el CEA. Y es en Plaza Sésamo. O sea, que tus papás ya hicieron el negocio de su vida. O sea, al ratito, al ratito, la lana, pues este, el disco de Mariana Botas, Mariana Botas contra las momias del mal, la película de Mariana Botas y Octagón contra el cerebro del Atlantis. O sea, dime una cosa, Mariana, tú ganas dinero porque, bueno, porque eres actriz y te pagan cada capítulo. Sí, me encanta. Esta entrevista me encanta. Es muy divertida. Padrísimo recordar. Con Maite y Turralde que era Lupita. Pues yo creo que a ella, a Maite y a, pues en general, no, a otra parte del elenco, a ella, a ella no. De una luz en el camino, no, pues Luciana. Luciana, por supuesto. Ningún otro. De Mariana Botas y el rojo. Ay, a Mariana Botas le encanta ver series en Netflix. Súper fan. Súper fan. O sea, me puedo quedar un fin de semana, una tarde así. No fiesta, no... No, no, o sea, prefiero quedarme en mi casa a ver una serie que irme de fiesta. Tranquila. Ay, bien ñoña. Siempre he sido bien ñoña. O sea, digo, la verdad es que las matemáticas no se me dan ni se me han dado nunca, pero siempre soy de las que estudiaba y hacía la tarea y así, o sea, siempre he sido ñoña. La verdad es que me gustaba mucho ir a la escuela, siempre me gustó. Me encantan los perros. A ver. Tengo todos perros que son chao chao, los que tienen la lengua morada y se llaman Bimba y Bantú. ¿Qué película favorita de dibujos animados es La Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia. Sí, mi peli de, no sé, de normal, o sea, que no es de dibujos animados, la de alguien tiene que ceder. Morena Botas es muy amiguera. La verdad es que a mí, o sea, pues como se pueden dar cuenta, parezco perico, o sea, no me callo. Entonces, me gusta platicar con la gente y pues creo que eso permite el ser más sociable que tengas, pues más amistades, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Historia Pasta La pasta Acapulco Acapulco Me encanta. Bueno, Mariana, fue un placer tener aquí y platicar un ratito de lo que fue Televisa Niños, recordar un poquito, conocer más de ti y la gente, en serio, muy, muy, muy buena aceptación que te íbamos a entrevistar. La gente pedía Mariana Botas y es padre recordar esta etapa y pues te agradecemos que has estado en proyectos importantes que están en nuestros corazones, te agradecemos mucho y pues seguiremos al pendiente de ti ahorita, ¿qué estás haciendo? Pues mira, antes que nada darles las gracias a ustedes por esta invitación, me divertí mucho, me hiciste recordar cosas muy padre y pues agradecerles que ahora sí que estoy en su mente y en los corazones por los proyectos que hice, pues es gracias a ustedes, ¿no? y los proyectos que tengo pronto, pues sigo con la temporada de teatro de la familia 10, seguimos de gira lo que queda de aquí a diciembre y en diciembre tenemos temporada en Ciudad de México y algunos proyectos para el próximo año como te comentaba de conducción y por ahí. Que se están cocinando. ¿Tus redes sociales, Mariana? Redes sociales en Instagram y Twitter estoy como arroba Mariana Botas L y en Facebook como Mariana Botas Oficial. Pues sigan a Mariana y también estaremos publicando sus nuevos proyectos en la página y pues muchísimas gracias a Generación Televisa Niños y suscríbanse, denle like, compartan, si comentan a qué actor les gustaría ver o también un reencuentro porque se van a preparar reencuentros aquí de las telenovelas. Me he visto la idea. Entonces, compartan el video. Muchas gracias. Gracias. Lo había dicho así sin pensar, pero... Perfecto. Gracias. 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 Gracias.